Y hablando ahorita de los pensamientos y todo lo que estás sintiendo, ya se podría decir que en tu locker o donde están todos en preparación, ya empezaste a calentar y todo, nunca te ha pasado de que ya estoy totalmente listo y ya estoy con mis guantes, los nervios, tengo que ir al baño, tengo que hacer otra cosa, pero ya estás enfocado, necesitas hacer una cosa u otra, ¿cómo es el proceso ya cuando es a punto de salir a rin, se podría decir? Lo que pasa es que es un proceso no solamente del vestidor, es un proceso que ya sabes que el día de la pelea, le tienes que bajar los líquidos, le tienes que bajar la comida, todo ese tipo de cosas para no ir lleno, para no ir muy lleno de la pelea, porque vas todo lleno, todo pesado, también no puedes estar tomando todo el día de agua, porque bueno, mucho líquido, dicen que a veces también tu piel se suaviza de tanto líquido, entonces ya no es tanto, obviamente vas al baño, vas al baño, pero la verdad es que te ponen los guantes al momento de casi salir a rin, entonces ya estás listo, ya fuiste al baño 20 veces, ya, ¿me entiendes? Entonces digo, obviamente los nervios existen, ¿no? Sí, claro. Siempre va a existir, yo creo que, a mí me dicen, pues tienes 66 peleas, ¿por qué sigues nervioso? Porque me estoy arrepiando mi vida, no estoy jugando fútbol, no estoy jugando más fútbol, o sea, me van a pegar y me van a pegar. Hablando un poquito de eso, lo que acabas de mencionar, no es como el tenis, todos son deportes, pero al final de cuentas es un deporte, aclaro que hay técnicas para pelear, obviamente, por eso se preparan por todo su tiempo, pero al final de cuentas son golpes, y en numerosas ocasiones, yo creo que en este deporte más que otro, pues hay mucha rivalidad, no hay egos, al modo se puede decir de por medio, porque es uno contra uno, aquí son dos personas adentro del ring, si es así este tipo de deporte, pues ya mentalmente arriba del ring, es otro tipo de adrenalina, por eso es que los demás deportes. Sí, no, mira, aquí a veces lo peor es, antes de la pelea se agarran en los pesajes, se dicen de cosas, se quieren intimidar mutuamente, es parte de la psicología de la pelea, porque la pelea no solamente es en el ring, a veces es un mes o dos veces antes, ya se están diciendo por las redes sociales, se están diciendo de cosas, y que van a quedar, entonces ya empiezan a trabajar, hay boxeadores que son muy débiles de mente, y caen en el juego, ¿te entiendes? Este, aparte, pues es un show, independientemente de que también es una pelea, donde se van saliendo la vida, es un show que a la gente le llama la atención, hay muchas boxeadores que saben eso, ¿no? Hay muchas boxeadores que quieren llamar la atención, como Floyd Mayweather, como Mohamed Ali, que no paraba de hablar, o sea, ellos quieren ser así también, pero cuando terminan la pelea, siempre, siempre, te saludan, te abrazan, y a veces se van a cenar juntos, digo, porque a mí me ha pasado mucho, yo tengo un amigo que peleamos dos veces, en dos ocasiones, me ganó una y yo le gané otra, y somos súper amigos, nos hablamos de esto, ya, claro. Ahora, como te platicabas que ya tienes mucho tiempo en esto del boxeo, y yo me acuerdo hace mucho tiempo que veíamos una pelea boxística, y teníamos que esperar cinco o seis meses por el pay per view, por los diferentes planes de canales, y ahora vemos peleas prácticamente en numerosos canales, todos los fines de semana, ¿eso cómo te hace sentir aquí en Cisway? ¿Sabes qué? Ya hay más auge, ya se pueden ver más peleas con los demás boxeadores, estás más enterado, ¿se podría decir? Sí, mira, lo que pasa es que esta es una época dorada del boxeo, se puede decir, porque ahora sí vamos a hablar de 30, 40 años atrás, también había mucho box, pero no había tanta televisión, no había tantos canales, no había tantos patrocinios, que es de donde viven las empresas para hacer boxeo, ¿no? Ahorita con las guerras de televisoras, vemos como dices tú en diferentes canales, cuatro o cinco canales tienen boxeo, y todo eso pues es muy bueno, porque bueno, yo en lo personal yo me siento afortunado de vivir esta época, vivir esta época donde el boxeo está al máximo, ¿no? Ahora sí que el boxeo, dicen que ya está al parejo, o que se está rebasando al fútbol, ¿me entiendes? Que es el deporte más popular en México, entonces el boxeo está poniendo mucho auge. Cuando yo empecé yo me acuerdo, en los primeros dos o tres años, llegué a hacer dos, tres peleras, porque no había, como dices tú, no había boxeo, no había boxeo, porque como no había televisoras que se interesaban en el boxeo, pues es muy difícil, es una cosa que él siempre pierde, es que él siempre pierde. Mi suegro, que él empezó como promotor de boxeo, y empezamos juntos, así que mi carrera yo con él, llegó a perder mucho dinero con las funciones, a veces la gente iba, a veces no iba, entonces tú dependes de las entradas, dependes de lo que vendes, de cervezas, todo eso, y pues se dan puras pérdidas, puras pérdidas, y ahora las mismas televisoras ya pagan la función, y hay muchos apoyos, muchos patrocinios, entonces ya no hay pérdidas. Gente que está interesada en invertir, ¿no? Ya no hay pérdidas, ¿entiendes? Por eso hay muchas empresas, mucho boxeo, pero antes era de que hacías una función, a mí me tocó hacer dos funciones con mi suegro, y perdimos hasta los zapatos. Muy apenas, muy aparte de lo que sucede en el ring, pues cosas afuera, ¿no? Que también es parte de la promoción. Veniro, ¿tu lugar favorito para pelear? Fíjate que, no, no, yo siempre me han dicho, oye, que tu casa, que, o sea, Torreón, o Cuña, y todo. Fíjate que yo, yo soy de Torreón, pero mi carrera la hice aquí en mi ciudad de Cuña, gracias a mi suegro, antes de que fuera mi suegro, él era mi promotor, y empezó a hacer muchas funciones aquí en Ciudad de Cuña, y me traía, él fue donde yo me hice en Cuña, en el 2000, en el año 2000, hace 14 años, fue la primera vez que vine para acá. Entonces, se da cuenta que, pues al principio me gustó pelear aquí en Acuña, ¿no? Pero pues llegué a pelear, ahora sí que gracias al boxeo ya llegué a pelear cuatro veces en Las Vegas, he peleado, pues ahora sí que en muchas partes de Estados Unidos, ya peleé en Moscú, en Kiev, en Ucrania, en Canadá, pues en México, en muchas partes. Pero yo siempre he dicho esto, donde pelees es un ring, a veces ni conoces el lugar, a veces ni conoces el lugar porque tú estás tan concentrado, estás dando el peso, que te la pasas encerrada en tu cuarto, vas al gimnasio, entrenas y te regresas a descansar, porque tienes esa semana de dar el peso, esa semana de concentración, se acaba la pelea, y al día siguiente, las seis de la mañana, te regresan para tu casa, ya no conociste, ya nada más por donde vas, del hotel al gimnasio, vas viendo. Sí, muchos se van con la idea de que no, va a pelear en Las Vegas, va a las maquinitas, a los shows. No, no, estás ahí, vas pasando y ves a todas las maquinitas así, y ves así todos los shows, pero pues tú vas al cuarto, a tu cuarto, ¿entiendes? Es parte del boxeo, ¿no? Ahorita, porque regresando un poquito al ring, sabemos que es entre Cotto y Martínez, pero, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué te gustaría, ¿con quién te gustaría pelear? ¿Qué te gustaría, a lo mejor en estos dos, tres años, decir, bueno, voy a tener que pelear con uno de ellos, pero me gustaría también, añadir a mi lista una pelea con... Fíjate que me gustaría mucho la revancha con Julio César Chávez, lo que pasa es que él ya subió de peso, pero él anda diciendo que puede bajar otra vez a cierto descente, entonces, ya se ha hablado de eso, o sea, es algo que te va a quedar para toda la vida, ¿no? Como una espinita, me gustaría mucho esa revancha, pero también Martínez, que le ganó a Chávez, pues sería todavía mejor el logro. Claro, si llegas a pelear, si le gana a Cotto, llegas a pelear directamente. Exactamente con Martínez. Precisamente de eso, ahí es donde me quería agarrar la próxima pregunta, es, ¿hay algo en tu carrera de estas tantas victorias, derrotas, empates, los knockouts, todo lo que has tenido, algún momento que digas, lo quiero ese momento de nuevo, ese golpe, ese round, esa pelea, eso... Pues mira, este logro es el máximo logro que he tenido en mi carrera, o sea, toda mi carrera, toda mi vida boxística se reduce en este campeonato. Está sumado. Está reducido en este campeonato, en el cinturón, porque yo tuve mis derrotas importantes y a mí me llegó a pasar la idea de retirarme, en varias ocasiones. De hecho, en el 2006, yo pierdo una eliminatoria en Las Vegas y pierdo una pelea en Kiev, Ucrania, dos peleas seguidas. Entonces, dices tú, pues ya, se acabó, ¿me entiendes? Dices, pues ya, vamos a trabajar, no sé, voy a buscar un trabajo, ¿me entiendes? Pero, pues, digo, gracias a la esposa que yo tengo, me dice, no, 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 eso le gana, dale, levántate y, vamos. Y, bueno, pues, desde el 2006, ya me ando retirando y vuelves a levantarte, llego a tener otros escalabros y otra vez, pues, te llega a la mente de retirarte, ¿no? Son muchos esfuerzos, son muchas lágrimas, muchas alegrías, muchos triunfos muy buenos, este, también en Atlantis City gané una eliminatoria que era muy dura y la gané por decisión y fue muy eficaz en Canadá, peleó otra eliminatoria con un muchacho invicto, David Lemieux, 25-0, 24 lockouts, lo locké en el séptimo round, también es algo, algo muy, muy, muy grande para mí, pero, pero, todo eso, como te digo, tantas alegrías como tristezas se reducen, en lo que tú quieres que es el campeonato mundial y tú, ahora, hablando ya de, ya para casi, casi terminar, lo que estás diciendo esto, el boxe es un deporte muy físico, muchas personas se van por la idea de que está más trabado, que está más preparado, pero, siento también que, y bueno, estoy casi seguro, que tiene mucho que ver con lo mental, lo has mencionado varias veces, cuando pierdes, cuando ganas, dentro del ring, tienes una cortada profunda, obviamente, eso, muchas de las veces, dices, oye, es una buena cortada, pero es más lo que estás pensando de que, me van a tener la pelea, no voy a poder ver bien del ojo, me está sacando la nariz, ya me ha reventado, o sea, muchas cosas mentales te pueden estar sucediendo en el transcurso de una pelea, ¿no? Sí, no, no, mira, este, hay muchas oportunidades es que las dejas ir por tu debilidad mental, a veces, a veces llegas con problemas familiares, a veces llegas con problemas, no sé, económicos, y llegas a una pelea mal, a veces no te preparaste al 100% y tú ya llegas, ya ha pasado, y pasa, llegas derrotado, ¿me entiendes? Le ha pasado a muchos boxeadores, y eso influye mucho en lo que es una, en tu desempeño arriba del ritmo, a veces te ves así cansado, te ves triste, arriba del ritmo, o sea, tú puedes, tú puedes catalogar a un boxeador, eso es todo de ánimo mediante cómo se está moviendo, mediante cómo está peleando, esa actitud, y eso es muy importante, lo mental, hace que el 50% de lo que vas a, de lo que estás logrando, ¿me entiendes? Porque hay boxeadores que llegan a un tope mental y ahí se quedan, se quedan, y dicen, es que ya no puedo subir de aquí, ya no puedo ganar esto, y así a muchos nos pasa, a muchos les pasa, digo, a mí me llegó a pasar ahora antes de la pelea, y dices tú, bueno, yo me voy a retirar del boxeo y, 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 ¿qué voy a decir? Peleí tres veces por el campeonato mundial, pero no fui tan que un boxeador, ¿sí me entiendes? Y te, te, te iba a pasar por esa mente y pues que ya sonó que, ¡ah! Entonces, no, 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 sí me ganas, tengo que ganar, porque ya tengo un tope mental, esta es la tercera de la decida, y si no, y si sí, y si no, entonces es una guerra, es una guerra que tú tienes muy duro, ¿no? Es muy duro, la gente, muchas de las veces, abajo del ring, pues te puede decir, mira, que no hiciste esto, que no hiciste lo otro, que no te moviste así, que no te moviste así, mira, tienes el estrés, simplemente, arriba del ring, tienes 10.000 personas viéndote, ahí, gritándote, el estrés, por tu esquina, lo que tú piensas, el pasado, como te digo, ya tuve dos oportunidades, no las logré, todo ese estrés, todo ese estrés, y estás ahí peleando contra otro, otro que quiere lo mismo, como tú, o sea, tiene una carrera, un pasado igual que tú, igual que tú, o más duro, y él viene con más coraje, porque él viene de lejos, ¿me entiendes? Entonces, ahí eso me dice, es una guerra, es una guerra, o sea, estás arriesgando tu vida, estás arriesgando tu futuro, estás arriesgando todo lo que tú quieres, ¿me entiendes? Entonces, y vuelvo a lo mismo con la gente, la gente no sabe lo que uno pasa por estas peleas ser importantes, y la gente te puede criticar, y te puede hacer garras como ellos quieran, porque ellos están sentados en su sillón, viendo el box, y ellos son los mejores del mundo, ¿verdad? Todos somos, como lo platicamos en la selección mexicana, todos somos directores técnicos, ¿no? Sí, pero nadie sabemos tocar el balón, entonces, lo que te digo, sí, es muy duro, la verdad, es muy duro, pero bueno, gracias a todo el empeño que le he puesto en mi carrera, ya 14 años como boxeador profesional, pues logramos el campeonato, una última pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a todas aquellas personas, que a lo mejor no nada más en el box, tienes una excelente trayectoria de veneno, donde has tenido altas y bajas, ahorita estás, tú lo dices, acabo de llegar a mi momento, a lo mejor más alto, todo resumido, pero ¿qué consejo le puedes dar a las personas que están viendo esta entrevista acerca de, pues cómo llegar a los, vencer los obstáculos, los problemas mentales, y obtener los éxitos para los desafíos? Fíjate que, fíjate que, en mi mente loca, yo, como te digo, te entran ideas, tanto malas como buenas, y dices tú, por eso, o sea, yo creo que la clave en la vida, en todo lo que tú hagas, es la tenacidad, ¿no? El empeño, y seguir, 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 vas a caer, pero seguir, 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 y pues ahora sí que todos se reducen, solo hazlo ya, hazlo, échale ganas, porque te digo, a veces te subes al reino, y sabes que debes de tirar, pero no lo haces, ¿entiendes? No sé por qué, pero estás privado, ¿entiendes? Entonces, yo creo que todos se reducen en eso, no van, y ya, puedes ganar, puedes perder, te puedes noquear, puedes noquear, pero lo importante es que lo hagas, y ya. Y ya, me dejas presentarte, antes de terminar esta entrevista, así como si fueras a pelear, Sí, yo creo que sí. No sé si puedo gritar, pero aunque sea, yo creo que voy a ser el primero en decir, bueno, después de la pelea, pero sería, damas y caballeros, el primer, sería damas y caballeros, el nuevo campeón del Consejo Mundial de Boxe, en el peso medio, señoras y señores, Marco Antonio, el veneno, el veneno, rubio, ¿sí está bien? Muy bien, Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Antonio, de verdad, muchas gracias, para mí es un honor poder platicar contigo, y gracias por sernos esta entrevista, sé que acabas de llegar, sé que, pues, apenas estás agarrando, pues, ahí, en este, podrías ir descansando un poco, pero, te diste el tiempo para recibirnos aquí en tu casa, en tu, en tu gimnasio, y te agradezco, de verdad, mucho, por, por, por este espacio, esta entrevista, y por estar aquí con nosotros. No, no, y gracias a ustedes por la, por la vuelta, y por la molestia que se dieron, aquí estamos. Perfecto, campeón, muchas felicidades, y vamos a estar muy cerca, y siempre vas a tener el apoyo de nosotros, ahí, en Piedraneras, y yo creo que todos los mexicanos, estamos muy, muy orgullosos de ti, ¿eh? No, gracias. Perfecto, pues, esta ha sido una entrevista con el nuevo, el nuevo campeón del peso medio, Marco Antonio, el veneno rubio, desde Acuña, Guau, regresamos.